Tengo un tejón americano Y que bonito hubiese sido A juego ¡Pah! ¡Ay no vaya niebla! ¡Ay no vaya! 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 Le recomiendo que baje la voz Si no quiere que lo vea nadie Yo siempre bajo la voz Tengo bastante control Auditivo en ese aspecto Les explico Nosotros dos estábamos Ahora mismo cazando berrendos Estábamos tranquilos Y de repente ha aparecido Una paloma con un mensaje Y digo Oye, será algo normal A lo mejor la paloma se ha desviado O es para mí, no lo sé Y cuando he leído El contenido de la nota Básicamente es una confirmación De un asesinato Bueno, dos asesinatos de hecho Y si no me equivoco También Canibalismo Y sinceramente soy médico Soy médico Yo de esto no Me ocupo Automáticamente en cuanto Me ha llegado Lo primero que he pensado es Vamos a comisaría Entrego la carta Y que hagan lo que tengan que hacer Porque claro Ha dejado ahí un nombre No sé si será Su nombre real Pero en el caso De serlo Pues Ya tienen algún Indicio, ¿sabes? Pues sí Ha hecho usted lo correcto Nosotros nos encargaremos Ahora De las investigaciones Así es Porque Ya le digo Al final Es Ha confirmado El asesinato De dos Infantes Y no solo eso Sino que también Ha dicho algo Incluso Cabe ser peor ¿Sabes? Pero usted ha llegado A ver algo O simplemente Ha cogido esa carta Y se la ha encontrado Como usted dice Con la paloma Y ya está Claro Ahí está la cosa Ahí está la cosa A mí me ha llegado La carta He leído esto Y lo primero que he pensado es Vale Yo la entrego Y que investigue Quien tiene que investigar ¿Sabes? Porque yo no puedo Yo no sé Nada más No, no Pero simplemente Le pregunto Por si aparte De la carta Usted por casualidad Había visto O había sentido algo O a su alrededor O algo Simplemente La carta esa Y ya está ¿No? Solo la carta Si ya le digo Estábamos simplemente Cazando ahora mismo Vale Y la señorita Estaba en compañía suya ¿No? Exactamente Exacto Me sorprende Pero bueno Porque usted normalmente Siempre está solo Pero Sí, sí Es raro Encontrarnos Encontrarnos juntos Eso es verdad Sí, sí Si somos como En verdad No nos apuntamos ¿Verdad? Sí, no Sí, sí Nos odiamos No No, pero ya Ya le digo Sí, sí Yo no sé Cómo va a acabar La historia Ya le digo En cuanto Me ha llegado esto He dicho Quitamos todo Lo que estamos Haciendo Vamos Para allá Dejo La La nota Y que hagan Lo que tengan Que hacer con ella Sí, sí, sí Porque al final Esto es bastante Más importante Que cazar Cuatro berrandos Así es Pues muchas gracias Doc Ha hecho usted muy bien No se preocupe Al final ya lo sabe Ya lo vio también Cuando pasó Lo de Mi compañero El otro Walker El niño Porque Que lo Lo denuncie aquí Con ustedes Porque Estaba haciendo Cosas Indebidas Con el uniforme También Al final Estamos aquí Para Ayudarnos Entre todos Así es Sí Así que eso Solo Era eso ¿Algo más Que decir? No Solamente Señorita ¿Usted Algo más Que alegar? No La verdad es que Me dio un pequeño mareo Cuando le llegó la carta Sí Pero En cuanto Si es verdad Que vi la paloma Va a marcharse Pero no se llegaría Usted a desmayar Ni nada de eso ¿No? A ver Me dio un pequeño mareo Me quedé así Un poco Pero No No llegué A tocar eso No No Pero puede estar tranquila Porque De casualidad El doctor Estaba a su lado Entonces No tuvo usted Ningún problema Sí De suerte Tuve suerte No No todo Casualidad El doctor Este al lado de uno ¿Me entiende? Sí Sí Usted puede estar Bastante tranquila En este pueblo Porque Posiblemente Bajo una cierta estadística Este más Con el doctor Que cualquier otra persona Como pudiera ser yo Puede ser Es posible Es posible A pesar de que el odio Siempre No sé Siempre me lo cruzo No Sí, sí Aunque bueno Hubo una época En la que Sí que me ha pasado Hay un lema Que dice que Del amor al odio Solo hay un paso O viceversa Aunque sí que hubo Una época En la que estaba Más con ustedes Sí, sí Entonces ya hubiera Estado uno preocupado Bueno No le voy a robar Mucho más tiempo Sí, ya veo que no Ya no le interesa Pero vale Pues nada Cualquier cosa Ya Le diremos algo Y Si por algún casual Me llega Alguna nota extra Pues ya Les haré saber Porque Sí, sí, sí Que le digo Ha sido Muy raro La verdad Sí, sí Pero bueno Bueno Pues bueno No le voy a robar Mucho más tiempo Señora Nada, nada Pues nada Que pasen buenas tardes Y Nos vemos por ahí Ok Pase buen día Igualmente Buen día En servicio Bueno No me está echando Ni puta cuenta Así que La voy a llevar al establo Que descanse Eh, ok Vende primero No puedo No puedo Porque tormenta No me ha hecho Ni puta cuenta Ah, no No puedes Exacto Ahí Me dio un mareo Sí Que como Me dio el mareo Y la piel está entormentada La tormenta custodia La piel Como Que custodia A su cueva Y cualquiera Le quita la piel A la tormenta Con la mala leche Que tiene en ocasiones Cuando quiera Ya Ya Lo sé ¿A dónde vamos? Bueno Pues giramos Porque nos ha cerrado El paso Un caballo Un caballo Va rapidito Ha hecho Lo que Lo que no pase Eso es Tormenta Tírale Sigue recto Bueno O también te puedes quedar ahí Sí, la verdad Es que no pasa nada Si te quedas ahí No Ay, Dios Bueno ¿Qué ha hecho? Ser Tormenta Si te parece Poco Creo que sí Que puedes Pruébalo De todos modos Orgullo Es que porta bien Ella no Mete bocado No pega batallas No No veo un oso Y se Lanza A la Guerra La cabeza Sí En plan oso Te voy a enseñar yo Lo que Lo que es un depredador De verdad Sí, sí Soy herbívoras Pero te voy a comer Soy herbívoras Pero eso no Eso no quita Que vaya a arrancarte Trozos De carne No 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 Todavía no tenemos que terminar la canción, es verdad. Una navaja ensangrentada, de cuarenta años que hacía, que era de un bandolero. ¿Sabes lo que se me había ocurrido? ¿Eh? Hace no mucho, aquí en este país hubo una guerra. Una guerra civil. Así que, se me ha ocurrido alguna cosa, ya te contaré que tengo algo escrito en la consulta. Es que es una libreta que dejo en la consulta, por si acaso, porque escribo cosas y no hay plan de tenerlas siempre a mano. Escúcheme, hoy estamos yendo muy lento, ¿eh? Esto no puede ser. Adiós. ¿Perdón? ¡Oye! ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Esa trampa, que tormenta está entrenada. El 0 es más rápido. ¿Ya? Pero le falta resistencia. ¡Uy! Pero le falta resistencia. Pues... Qué pena que no conoces a ningún domador que te lo pueda entrenar. Mmm... Qué... Qué... Qué pena, ¿eh? Mmm... 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 ¿Qué tal, guapa? ¿Cuántas? No sé qué estás. Bien. ¿Y tú? ¿Qué... Qué tal... Si por algún casual... De los casuales... Entrenásemos... A... Para así... Estar... Más a la par. ¿Sabes? No es así. 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 Estar más a la par, ¿sabes? No es así. No es así. No es así. Pero así... Al menos... Gana un poco más de resistencia. Porque sí que es cierto que como... que el lucero el lucero en la hostia el cabrón en la hostia porque antes me encontrado un aslan y lado bastante igual de hecho casi casi me lo llevo por delante te acuerdas que te voy a dar un caballo que te deje ahí tirado si no te deje tirado yo te voy a dejar tirado el caballo que yo te de como no me puedo subir el tormenta porque soy bajita y ya pone la patita para que yo me suba el tormenta pensando todo el rato en sí 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 por cierto el estofado está buenísimo cuando quieras te invito a uno desde la taberna me parece pues bueno a ver nos podemos quedar aquí hablando ellos por mí encantado a ver de poder podemos sí también nos podemos vamos al estable y allí me pasas a adiós no puedo hacer adiós si no hace adiós conmigo hasta luego qué malo qué no te escucho desde aquí hijo de puta macARK mac si no 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 me uh sí no no ¿Hace falta que te digas que te ha pasado? ¿Hace falta que te digas? ¿Hace falta que te digas que te digas que te digas que te digas que te digas? ¿Hace falta que te digas 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 que te dig sí 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 ten cuidado que ya se acercó un agente antes voy a acariciar un poco antes para evitar problemas tengo que hablar con los series cuidado que se dice que hay un un bandido suelto okey no tendrá que ver con la carta que es verdad de algo que tú lo sabes nos ha llegado antes de una carta que joder macho no una persona que había acabado con la vida de sus dos hijos y se los ha merendado eso me llegó una paloma que era la declaración fui a comisaría y dije mira no tengo nada más pero lo que si podéis utilizarlo de alguna manera aquí tenéis no no creo que sea a mí a ver claro lo dudo pero se acumula todo no te han dicho cómo vestido ni nada que va que va que va si lo mío ha sido una una carta por paloma bueno y listo que ya me he puesto la pistola de la carta chara por si acaso o sea ya te digo vale te paso esto y el lazo también por si acaso también lo voy a mandar a galopar lo voy a mandar a galopar vale es lo mejor y sale muy económico si si en todos los sentidos te cuesta poco y el entrenamiento también ah es económico en todos los sentidos no lo entiendo a ver lo voy a sacar yo no 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 es que quiera pasar como el máximo tiempo posible pero claro es que soy médico como comprenderás necesito